El suero revolucionario de ácido hialurónico y péptidos de colágeno. La ciencia premiada y patentada de BioCell Collagen CG. La sinergia que desafía la edad de ingredientes efectivos y clínicamente estudiados. Stromoderm, con los resultados que se puede creer. El estudio Stromoderm de la piel humana, conducido por especialistas certificados de investigaciones clínicas en un prestigioso centro de investigación estadounidense y medido por bioinstrumentos avanzados. Los resultados, una reducción del 48.5% en las líneas profundas. En solo 4 semanas, Stromoderm redujo la apariencia de líneas, arrugas y líneas de expresión del ojo. Mejoró la apariencia de la tonificación, textura y suavidad de la piel. Mejoró la hidratación de la piel. Y en solo 8 semanas, mejoró el contenido de colágeno. Stromoderm, clínicamente estudiado, clínicamente efectivo. Stromoderm Age Defiant Serum. La concentración alta del patentado BioCell Collagen CG. Provee una transformación instantánea y la piel aparece más luminosa, firme y renovada. Stromoderm Age Defiant Body Serum. Una fórmula potente y regeneradora de resultados incomparables. Levanta, fortalece y reacondiciona para una piel más sana y radiante. Stromoderm Age Defiant Eye Complex. Una combinación de la ciencia avanzada, encontrada únicamente en un solo tratamiento. Disminuye la hinchazón, levanta, ilumina, reafirma y fortalece con visibles resultados dramáticos. Stromoderm Age Defiant Lip Complex. Un tratamiento multitarea que desafía la edad, el cual no es su típico bálsamo labial. Hidrata, repara y fortalece la piel para unos labios más firmes, rellenos y de una apariencia más juvenil. Stromoderm, premiado innovación de producto nuevo del cuidado personal como mejor péptido de colágeno. Multipatentado, clínicamente efectivo. Resultados dramáticos que desafían la edad. Resultados dramáticos que desafían la edad.